¡Ahora chica, venga! ¡Alifante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con la A se escriba amor, con la A se escriba Dios La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo, que ves una cosita ¿Y qué cosita es? Entienda con la E ¿Y qué cosita es?